Hola, soy Guillermo Ortiz, candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Conversamos con Guillermo Ortiz, el candidato de Movimiento Ciudadano en busca de la presidencia de Celaya, Guanajuato. Guillermo Ortiz es muy joven y pretende ser el presidente más joven que haya tenido el municipio. Él dice que no se puede hacer política ya con los mismos de siempre. Que si verdaderamente queremos apostar por un futuro, tenemos que dejar atrás a aquellos que en el pasado lo hicieron mal, que nos fallaron a todos los ciudadanos en este municipio. Ahora, Celaya, Guanajuato, considerada una de las ciudades más violentas del mundo. Celaya, Guanajuato posee verdaderamente retos muy apremiantes para quienes quieren hacer política. Porque Celaya, Guanajuato pertenece a un corredor industrial muy importante en el estado. También ha sufrido, ha padecido el huachicol, ha padecido la extorsión, ha padecido el secuestro, ha padecido el asesinato, la violencia, el robo a transeutes, a casas, homicidios, violencia. Los retos de Celaya, Guanajuato son verdaderamente apremiantes. Pero Guillermo Ortiz está convencido en que su movimiento juvenil puede articular un verdadero cambio social y político en esta entidad. Esto y más lo conversamos con él en este espacio de Opinión y Libertad. ¡Comenzamos! Opinión y Libertad Opinión y Libertad Opinión y Libertad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 1x1 Opinión y Libertad. Me encuentro con Guillermo Ortiz, candidato del partido Movimiento Ciudadano en busca de la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato. Gracias Guillermo por conversar con nosotros en este espacio. Gracias amigo, muchas gracias Eric por darnos el foro, por darnos el tiempo y gracias a quienes nos ven a través de tu plataforma. Ahora sí, cuéntanos, ¿cómo se dio que tú te convertiste en el candidato de Movimiento Ciudadano en busca de la presidencia de Celaya, Guanajuato? Bueno, tengo 28 años, sería el candidato y sería la presidencia más joven que ha tenido la ciudad en su historia. Actualmente yo soy el secretario de organización a nivel estatal, es decir, yo ocupo la segunda posición más importante de mi partido dentro de la organicidad del estado. Por debajo de nuestro presidente o de nuestro coordinador estatal, que es Rodrigo González Zaragoza. Y mi candidatura surge en contraste al cartel político que hoy se oferta para la ciudad. Hoy vemos las mismas caras de hace 30 años, las mismas propuestas, la misma demagogia, el mismo discurso, hasta las mismas excusas que hace 30 años. Creo que hoy Celaya es o debe de estar por encima de intereses de grupo, de intereses personales. Hoy en día la ciudadanía tiene muy claro que ya no se va a permitir más el regreso a la silla presidencial de Acción Nacional y que busca una alternativa ciudadana fresca para la presidencia municipal. Creo sobre todo que esa oportunidad es la que nosotros vimos para una candidatura tan disruptiva, para una candidatura como la es la de tu servidor, la de Guillermo Ortiz en Movimiento Ciudadano. Porque a pesar de ser una candidatura joven, la realidad es que es una candidatura muy preparada. Soy licenciado, tengo una maestría, estudié también música en el Conservatorio de Música y Artes de aquí de Celaya, estudié parte de un seminario bíblico, fui delegado de jóvenes en el estado, fui delegado en la circunscripción. A mí me ha tocado acompañar el proceso y la construcción de proyectos como el de Luis Donaldo Colosio, el de Samuel García, había proyectos hasta en el estado de Querétaro, obviamente por la posición que tengo actualmente dentro de la organización de Movimiento Ciudadano, pues a mí me tocó la construcción de la plataforma político-electoral que hoy es MC en los 42 municipios en los que estamos compitiendo actualmente en Guanajuato. Entonces, mi candidatura es una candidatura ya con un proceso de madurez muy grande, muy amplio, con una expertis en temas políticos muy avanzada. Y aparte que viene a proponer una solución a ese distanciamiento social, a esa brecha generacional que hoy ves en la ciudad, y a esa renovación de liderazgos, de cuadros, de pensamiento que se busca hoy para Celaya. Celaya está por encima de cualquier otra cosa. ¿Pero por qué esta plataforma política? ¿Por qué este partido? ¿Por qué Movimiento Ciudadano? Híjole, creo que hoy por hoy Movimiento Ciudadano es la única opción a nivel incluso nacional que ha venido haciendo cosas diferentes, disruptivas. Por un lado tienes al PRI, al PAN, al PRD, haciendo una coalición media amorfa. Por otro lado tienes a Morena, con ex-priistas, ex-PRDistas, ex-fanistas, más el PES, que es un partido totalmente de ultraderecha, partidos satélites como redes sociales progresistas, en alianza con el PT, en alianza también amorfa con el verde coloquista. Y Movimiento Ciudadano es esa tercera opción que ni PRI ni PAN, pero tampoco ese primor y esa vieja política que tanto daño le ha hecho al país y que tanto daño le ha hecho a México. Oye, pero dime, Movimiento Ciudadano fue un aliado del Partido Acción Nacional en este estado de Guanajuato. Movimiento Ciudadano ayudó a ganar la gubernatura al PAN en el año 2018. ¿Los traicionaron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no co-gobiernan con ellos? Yo fui incluso vocero de la campaña juvenil del gobernador. Acompañamos un ejercicio donde a nivel estatal se buscó apoyar una candidatura nacional. La realidad de ese ejercicio fue que Movimiento Ciudadano trató de ser un cuarto polo, de construir una cuarta opción en lo que era la alianza PAN-PRD, Morena-PT, PRI-VERDE y Movimiento Ciudadano buscó ser un cuarto polo. Lamentablemente el proceso que vivía Movimiento Ciudadano en el 2018 no estaba todavía maduro como para ir en la búsqueda o en la contienda con un perfil propio y eso detonó que tuviéramos que ver la mejor opción para poder ir en coalición. Y la mejor opción a nivel nacional en ese momento pues era una coalición con Acción Nacional y con Ricardo Anella. ¿Pero no se gestó un proyecto de co-gobernar? Creo que más que gestarse, la realidad es que el PAN aquí en el Estado es un cáncer. Aquí en Guanajuato, por más buenas intenciones que había... Fallen. Sí, claro, a ver, te decía hace ratito, yo fui vocero de la campaña, se pusieron demasiadas cosas en la mesa, en el papel y en el desarrollo del proyecto, era un buen proyecto. Pero pues los intereses de Acción Nacional, de los grupos que pertenecen a Acción Nacional, la realidad de las cosas, es que no están por nada siendo empáticos con lo que es la realidad de la ciudadanía. Y por tal motivo decidimos dar un paso atrás, dar un paso de lado y que siguieran ellos con su camino y vean los resultados. El tiempo nos ha dado la razón. Creo que tomamos la mejor decisión al poder distanciarnos políticamente de ellos, al tomar una distancia de sanidad, porque además la propuesta de Movimiento Ciudadano no es politizar por politizar, hay que ser muy francos en esto. Se trata de que si al presidente le va bien, a México le va bien, si al gobernador le va bien, al Estado le va bien, y si a la presidencia o al presidente municipal le va bien, al municipio le va a ir bien. Hay que aplaudir lo bueno, hay que señalar lo malo, pero sobre todo hay que proponer. Y esa es la ruta que Movimiento Ciudadano plantea. Es una ruta de propuesta, es una ruta de construcción, es una ruta de mucho empuje, donde tú puedes decir blanco, como tu camisa, la mía es negra, y en un ámbito de diálogo, en un ámbito, un ejercicio muy parecido a este, pues llegar a un punto gris a partir del cual poder iniciar la construcción de un mejor proyecto. ¿En qué lugar crees que va verdaderamente Javier Mendoza Márquez del Partido Acción Nacional? Porque tiene todo el aparato del pan gobierno y por supuesto van a presentar encuestas a modo. Totalmente. Pero, ¿cuál es la realidad? Mira, la realidad del pulso social, nosotros iniciamos 15 días tarde porque... Porque el IEG nos detuvo, el registro se prestaron. ¿Tú crees que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato está jugando a favor del Partido Acción Nacional? Híjole, la verdad es que uno quisiera no pensar mal, uno quisiera de verdad decir que más bien se les traspapeló el documento, porque... Oye, o sea, eres el Instituto Electoral, buscas que haya equidad y les resuelves este tipo de consideraciones de... Oye, hay candidatos que lo bajan a mitad de campaña. Deja de eso, mira, mi caso fue extraño, lo vamos a decir así, extraño, porque a mí me echan atrás la candidatura por la última regiduría suplente le faltaba un documento anexo, ¿sí? Cuando vamos al juicio a la Sala Superior Monterrey y pide la documentación, la Sala Superior Monterrey escanea el documento como una evidencia de que el documento aparece en el archivo. O sea, el archivo viene completo, entonces o hubo mano negra o definitivamente el proceso le quedó muy grande burocráticamente al Instituto Electoral. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo va Javier Mendoza? Creo que van mal, o sea, si no, no hubieran detenido o no hubieran recurrido. O sea, pero sería una falacia esa que lo ponen como el puntero. Creo que totalmente inadecuado. Porque yo digo, esta elección la van a definir los jóvenes. Así es, esta elección es nuestra. ¿Qué joven va a votar por Javier Mendoza Márquez? Un dinosaurio del PRI que además traicionó al movimiento independiente. No, y que cuando fue alcalde la realidad es que no hizo lo que dice que haber hecho. Ah, fíjate. Fue un presidente que, por ejemplo, alzó al 100% el costo del agua aquí en el municipio. Fue un presidente al cual el Partido Acción Nacional, que era un partido en ese, fíjense, para, fíjate, ¿hace cuánto estamos hablando para que Acción Nacional haya sido un partido como lo es hoy Movimiento Ciudadano, en crecimiento, en desarrollo? En ese entonces el candidato de Acción Nacional le hizo plantones afuera de la casa de Javier Mendoza y afuera de Presidencia Municipal durante los tres años de gobierno. ¿Por qué? Pues porque la diferencia que le dio el triunfo a Javier Mendoza fue una diferencia de 200 votos. En una época donde el PRI arrasaba y el mapacheo y el llenado de urnas era pan de cada día dentro de las jornadas electorales. Entonces, están recurriendo a una estrategia muy parecida a la que hoy, o recurren a una estrategia más bien muy parecida a la que recurrieron en ese entonces, que es la simulación, que es el inflar encuestas, que es el saturar de publicidad la ciudad. Hoy en día su gasto, su tope de campaña está claramente rebasado. Hoy en día la ciudadanía está harta, está fastidiada, se siente traicionada, porque el discurso que manejan dejó pedazos totalmente, dejó pedazos de dignidad a su paso. Pedazos de dignidad del candidato y pedazos de dignidad del partido por otro lado. Porque ninguno de los dos se quiere mezclar, porque ninguno de los dos se entiende con ninguno y hay un distanciamiento muy claro entre gobierno municipal, candidatura y gobierno del estado. Fíjate nada más. Creo que hoy por hoy la opción es muy clara. O sea, ya está ya hasta anticipadamente un escenario de cómo sería el gobierno. Claro. Totalmente desarticulado. Así es. Hoy por hoy creo que la opción es muy clara. Hay dos vías. O equivocarse una vez más votando por un viejo dinosaurio que no han hecho darles la oportunidad de ahora sí querer cambiar y pintarse como un alma caritativa. O ver hacia el frente. O ver hacia el futuro con una candidatura joven, con una candidatura fresca, que le permita a Celaya y a la ciudadanía pensar en un mejor mañana. Perfecto. Nos vamos a detener aquí. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el candidato de Movimiento Ciudadano que busca la presidencia de Celaya, Guanajuato. Guillermo Ortiz. Volvemos a Uno por Uno Opinión y Libertad. ¡Suscríbete al canal!